Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja un lado y mal amores, no es por tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Querías de jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo como un corazón Pero que eso que yo, yo, con la espaleta de una puerta Luego te pido perdón, te lo soy tan malo Como tú pensaste, adiós, bailamos, es la canción Y yo, voy yo, y 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 yo Voy yo, y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.